Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador del Day Trading Academy. El día de hoy tenemos una pregunta sobre qué son los mejores brokers de futuros. Vamos a arrancar. Esa es una pregunta de John Villamil. Básicamente dice una pregunta que broker me recomienda es para trabajar con futuros y con cuánto capital se inicia. ¿Dónde puedo informarme de este mercado? Muy bien. Hemos tenido muchos cambios en los últimos años y, por ejemplo, desde que yo empecé trading ya casi hace 23 años, desde que yo empecé a enseñar y compartir con ustedes el conocimiento de futuros de Latinoamérica, si no me equivoco, 11 años, 12 años. Entonces voy a hablar sobre las compañías, algunas, por ejemplo, que yo no recomiendo porque seguramente ustedes la han visto por ahí y obviamente las que ustedes ya reconocen que yo les recomiendo. ¿De acuerdo? El mercado de futuros es un mercado, no tenemos el problema en futuros que tiene otros mercados, por ejemplo, como Forex o CFDs, opciones binarias, donde hay mucha manipulación o los costos son relativamente diferentes. Gracias a Dios en el mercado de futuros tenemos un mercado que es regulado y siempre hay unos costos fijos y una transparencia a través de la bolsa por el hecho de que es una bolsa que ofrece a los mercados. Entonces si yo quiero comprar, por ejemplo, el índice del SP500 es siempre con la misma bolsa. Si yo quiero operar, no sé, una divisa del par del euro USD, no hay un mercado centralizado para eso. Puede operarlo en Rusia, puede operarlo en Brasil, pero no sé quién está comprando en Estados Unidos o quién está comprando en España, si me hago entender. Entonces de ese hecho y por esa razón yo no te recomiendo estas compañías supremamente grandes para poder operar el mercado de futuros. Alguno de ellos, por ejemplo, es Interactive Brokers, Trade Station y también TD Ameritrade. Estas tres compañías son supremamente grandes, son unos brokers que son multi assets, que básicamente significa te ofrecen todo tipo de mercados, pero los costos generalmente son un poquito más altos, los mínimos para operar son un poquito más altos y realmente no lo recomiendo. Hay una situación ahora en Colombia también, si son de Colombia, que Banco Colombia, que es el banco más grande de Colombia, está bloqueando los giros de Ninja Trader, de TD Ameritrade y también de Interactive Brokers para que lo tengas en cuenta también. Entonces ya pasando a eso y respondiendo a las preguntas de John, tenemos también ahora que ya los cubrí en otros videos la posibilidad de operar con una cuenta fondeada. De acuerdo, entonces los números que yo les voy a dar en este momento es para poder operar con tu propio dinero, pero yo sí recomiendo que antes de abrir una cuenta con tu propio dinero empiezas con una prueba de fondeo porque acuérdate que el trading es un proceso emocional, un proceso psicológico 85-90% y uno tiene que tener esa práctica de las emociones, de la disciplina para poder aprender a ser un buen trader. De acuerdo, entonces acuérdate que en una prueba de fondeo puedes empezar con 100 dólares, 120 dólares más o menos, que es básicamente los mínimos para poder operar una cuenta, que ahorita te voy a dar esos detalles y yo te recomiendo una, se llama Take Profit Trader, ahorita le pongo el link acá, si me hace el favor Andrés y usa el código de descuento DTA40 o DTA30 y ahí le dan los descuentos. Generalmente y como ha cambiado el mercado, yo cuando inicié en el trading era mucho más costoso para poder empezar. En este momento, lo mínimo mínimo para poder empezar con el mercado de futuros es básicamente 100 dólares. Puedes abrir una cuenta para operar lo que se llaman los micros. Los micros es un tipo de futuro con mucho menos requerimiento de capital y uno puede operar con una cuenta de básicamente 100 dólares, que es básicamente lo mismo de una prueba de fondeo. Y eso es general en la industria. La compañía general que yo les recomiendo se llama Amp Futures. Esto para mí es la mejor y la razón por qué es porque ellos literalmente son el segundo más grande en la industria, son los más baratos, ellos tienen el mínimo para poder operar más bajo también. Por ejemplo, para operar los micros, tú abres una cuenta con 100 dólares y ellos te permiten operar con un mínimo de 40. Entonces, cuando tú pones una operación, puedes operar con un mínimo de 40. Las otras compañías generalmente son 50 o 60, ¿de acuerdo? Encima de eso, de ser los más baratos y los más grandes de estos brokers, vamos a decir que se enfocan solo en futuros, ellos tienen muchas otras opciones a través de las plataformas. Cuando yo empecé a enseñar en Latinoamérica, yo enseñaba con Ninja Trader, pero el problema era que uno tenía que pagar mil dólares para la plataforma. Ahora yo creo que están cobrando como 400 dólares o 100 dólares mensual o algo así. Ahorita te doy los detalles de esos, pero no me parece que cuando ustedes empiezan deberían pagar por una plataforma. Y lo chévere, por ejemplo, de AMP es que tienen más de 50 plataformas que son gratis. Mira que pueden usar Quantower, MetaTrader 5. La belleza de AMP Futures es que tienen otra empresa que está enregistrada en Chipre que se llama AMP Global. Y con AMP Global puede operar con MetaTrader y tienen acceso a todos los pagos como Payoneer y todos los pagos diferentes que no se pueden hacer en Estados Unidos. La única cosa con AMP Global es que solo se puede usar MetaTrader, ¿de acuerdo? Con AMP Futures, que es la misma empresa, pero en Estados Unidos tienes TradingView que es gratis, Multicharts que es muy bueno, todas las plataformas que ustedes ven acá y hay muchas, muchas más. Entonces, primero que todo, yo les recomiendo AMP Futures por el hecho de que son el más barato en términos de comisiones porque se ahorran mucha plata en comisiones y nunca tienen que pagar ni mensual ni por una plataforma, absolutamente nada. Y si ustedes han visto las mejores plataformas que yo recomiendo, TradingView es una de las mejores y también obviamente las otras que están aquí son muy chéveres, que es Multicharts y también Quantower, ¿de acuerdo? Después de eso, obviamente viene la compañía de NinjaTrader, pero la plataforma es chévere. Siempre la hemos usado, muchas academias en Latinoamérica que eran estudiantes de ETA todavía la recomiendan, pero como yo les digo, a mí no me gusta que te mandan pagar mensual o pagar por la plataforma y lo que hacen es que te dicen, bueno, es gratis, por ejemplo, mira aquí dicen que es gratis y después lo que pasa es que no te dan todos los accesos de la plataforma. Te dicen, no, no, bueno, es que tienes que pagar más para ese servicio, ¿de acuerdo? Entonces, no es que son mal broker, yo creo que la mayoría de los brokers, como les comenté, en el mercado de futuros, como es altamente regulado este mercado de futuros, la mayoría de los brokers que encuentran van a funcionar como debería. No es como que ellos te van a robar el dinero o desaparecer o entrar en bancarrota porque hay una regulación supremamente estricta en este mercado de futuros, pero la razón que yo no te recomiendo a ellos es precisamente por ellos. Ellos, yo en los negocios que he hecho con ellos han hecho cosas que no me parecen éticas, pero obviamente hay muchas personas que lo están usando sin problema, ¿de acuerdo? La otra empresa es Trade of Aid que básicamente la compró Ninja Trader, que básicamente es los mismos precios y todo. Y una de las últimas que te voy a recomendar, que esta plataforma es, vamos a decir, más para profesionales o traders institucionales, de pronto ustedes pueden entrar cuando empiezan a operar un dinero, un platal y ya son mega profesionales. Es una plataforma que se llama Advantage, ventaja en inglés básicamente. Ellos ofrecen una plataforma que se llama XTrader Pro o XTrader también, esa vale mucha plata, entonces esta se las recomiendo para que después que ustedes llegan a un momento donde ya están operando muy bien, ya están facturando durísimo y ellos obviamente por el volumen negocian contigo la cantidad de comisiones que ustedes pagan, ¿de acuerdo? Entonces, primero que todo te recomiendo Ant Futures. Ant Futures es supremamente bueno, tienen un servicio de cliente chévere, son los más baratos y también tienen varias plataformas gratis que pueden usar. Después de eso, obviamente estamos hablando de lugares como Ninja Trader o TraderVate, que muchas personas lo usan, no hay problemas usándolos, pero yo no los recomiendo por ser más caros y las trabas que ponen con el tema de las plataformas que te mandan pagar, ¿de acuerdo? Y la última es Advantage Futures, que es muy, muy bueno, pero obviamente es mucho más caro, entonces ya cuando llegan a tener mucho más dinero o operan bien, ya pueden ir con ellos, ¿de acuerdo? Acuérdate no ir con las compañías de TD Ameritrade o Interactive Brokers o tampoco TradeStation, porque como son más lugares institucionales que ofrecen servicios entre todos los activos, generalmente son mucho más caros y también tampoco tan beneficiosos como los otros como Ant Futures, ¿de acuerdo? Si hay otras preguntas que tienen, no se olviden dejarlo con el numeral a las Marcelo en las preguntas, con mucho gusto les puedo colaborar siguiéndole a ayudar con este maravilloso mundo del trading. Acuérdate de dejar tu like, que todavía es gratis, ¿cierto? Ayuda mucho con el tema del algoritmo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.